Imagínese este escenario. Está esperando un mensaje con urgencia y lo recibe justo en el momento en el que está conduciendo. ¿Qué haría? ¿Se ha preguntado cuántas horas de nuestro día dedicamos a ver el celular? Pero más que el tiempo, ¿qué implica que este aparato nos robe ahora tanta atención? Las consecuencias pueden ser varias. Ya, hablando en serio. Las consecuencias de regalarle esos segunditos a la mini pantalla sí pueden ser muy graves. Aún así, ver el celular mientras conducimos se ha vuelto un acto rutinario para algunos. Al menos, eso pudimos observar en algunas calles de San Salvador. Si sabías que es infracción que estás hablando. Sí, correcto. ¿Sabes de cuánto es? No, no lo sé. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué hablas cuando? Ah, porque es de trabajo. Por el trabajo. ¿Usted sabe cuál es la multa? 57-14. ¿Por qué está utilizando el teléfono? Ahorita me está comunicando que hay un gran tráfico y por dónde puedo agarrar el carril. ¿Por qué estás texteando mientras estás conduciendo? ¿Es una emergencia? Probablemente. La distracción al volante se convirtió este año en la causa número uno de los accidentes de tránsito en El Salvador. La segunda causa es invadir el carril. La tercera, no respetar señales de prioridad. Y hasta en octava posición, el estado de ebriedad. Desde el 1 de enero hasta el 2 de mayo, los accidentes de tránsito han sido 7,328, entre ellos colisiones, choques, atropellos y vuelcos, los cuales, según la subdirección de tránsito, tienen como causa principal la distracción al volante. De orilla de estas colisiones, choques, atropellos y vuelcos, la causa ha sido la distracción del conductor. Entonces nosotros, en la medida de que tenemos la oportunidad, sancionamos por el teléfono. En una esquela decimos de 57,14. En un accidente, si se da por distracción del conductor, bueno, la responsabilidad son las lesiones causadas a las otras personas. Tiene que responder penalmente por esas lesiones. Está claro y está comprobado que un segundo le puede costar la vida. Entonces, esos segundos en el teléfono sí nos pueden salir muy caro. Desde tener que pagar la reparación de otro carro, una multa, años de cárcel y, sobre todo, la conciencia intranquila de que ahora alguien esté muerto porque yo decidí contestar un mensaje. Así que la próxima vez que suene su celular mientras conduce, créame, puede esperar. Eva Velasco para T2. Grave. Eva Velasco para T3. Velez Mo. Vivirévil. Vivirá. Si tienes razón por eso, cosas y estoy pensando. Por bueno, ven frick twice de selvaarte. distractions los dos que acababan hacer yebuc Local. baby Gracias.